Si todos se contraen, todos hacen extensión de cabeza sobre el cuello o extensión de occipital sobre el atlas y por arrastre del atlas sobre el atlas, o de extensión de occipital sobre el atlas, y otros hacen solamente extensión del atlas con respecto al axi. ¿Por qué explico esto? Porque después tiene la pregunta del cuello. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El obrido inferior. Y el obrido inferior, solo puedo contestarlo. Nos va a decir que nace desde la depresión presente en la vertiente lateral de la espinosa del axis, que se dirige hacia arriba, hacia afuera y hacia delante y que mira el abrido superior del atlas. Por lo tanto, cuando yo dije esa dirección significa que esto va así. O sea, lo puedo mirar desde arriba, lo puedo mirar desde horizontal, sartical y frontal. Y yo sé que lo que hace es extensión de atlas sobre axis, inclinación hipsilateral, porque es del mismo lado del obrido inferior, del mismo lado que estoy analizando. Y más y más es rotación horaria del atlas sobre el axi. O sea, es rotación hipsilateral. Pero cuando yo empiezo en el obrido superior, este que está aquí, que nace desde la depresión del atlas y se dirige hacia arriba, hacia adentro y ligeramente hacia atrás. No hacia adelante, sino hacia atrás. Y termina en el interso externo de la línea curva auxilio inferior o línea nuclear inferior. Este músculo cuando se contrae, si se contrae, los dos obviamente hacen extensión del occipital sobre el atlas. Pero si se contrae, uno solo hace extensión del occipital sobre el atlas, inclinación hipsilateral y rotación contrarreal. ¿Cuál es el dilema de esto? El dilema de todo esto es que si usted no es capaz de conocer la dirección espacial de las fibras de ese músculo, no va a poder nunca deducir que funciona así. La diferencia entre usted y yo, probablemente, es que usted, si no lo puede deducir, lo puede estudiar en unos libros y lo que hacemos de memoria. Le sirve, le sirve para la prueba, porque al terminar la prueba se le va a borrar el menos de los... De hecho, hay altas posibilidades que en plena prueba ya se les ha olvidado bien. La diferencia conmigo es que yo no me lo sé de memoria, pero lo que sí me sé es cómo van en el espacio. Entonces, sabiendo cómo van en el espacio, yo puedo deducir la emoción. Lo tengo que emprender de la memoria. Esa es la diferencia entre saber y saber de verdad. No les puedo pedir, no les puedo pedir el primer año, quizás, que usted se aprenda de... Que entiendan cómo van en el espacio. Pero sí les puedo pedir que entiendan cómo se aprende realmente el razonamiento para llegar a una reducción correcta. Por el momento se van a aprender solamente de la dirección, de manera absolutamente de memoria. Entonces, en el caso de... Mira, una lata rayando, la mierda de... Pero sabe, un otro grupo que no es permanente. Y agradezca que no son los músculos del Perinio. No, pero es una mierda, claro. Es un chiste que ya no entendió, pero... Los del Perinio son los de... Ahora. Ya. Entonces... Es decir... ¿Qué es esto? Por ejemplo... ¿Dónde están las transversas del ángel? Entre la voz de cismastoide, acá, y el ángulo... Entre la voz de cismastoide y el ángulo de la mandíbula... Entre la voz de cismastoide y el ángulo de la mandíbula... En el punto medio de ambos, ahí al fondo, está la transversa. Es muy incómodo. Ahí estoy tocando la conversa. La transversa del ángel. ¿Ya? ¿Ya? Y lo puedo tocar. Entonces... ¿Qué significa? No te voy a rayar. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el... Ese músculo que está ahí... Va así... De abajo hacia arriba... Y afuera hacia adentro... Pero de adelante hacia... Atrás. Atrás. Por eso que cuando se contrae... Hace extensión, inclinación y rotación. ¿Contrae? Y ahí lo... Bueno. ¿Se entendió? Por eso que es importante saber la dirección del músculo. De las fibras del músculo. Por ejemplo... El... El recto... Este que está acá. Este que está acá. O sea, mayor. Este que está acá. Ese que está ahí. Vamos a cambiarlo al otro lado. Ese que está ahí. El recto posterior mayor. Ya. El recto posterior mayor. ¿Ya? Así. De abajo hacia arriba, de adelante o fuera. fuera, ya, y lleva la cabeza un poquito más adelante, ahí, ahí, y obviamente va de atrás hacia D, claro, hace extensión con inclinación y rotación ipsilateral, porque rota del mismo lado del músculo, cuando es ipsi en el mismo lado, cuando digo contralateral es del otro. Por eso, cuando se llamó originalmente mi idea era Mayara, pero ¿para qué lo vamos a hacer? Pero la idea es la siguiente, se dan cuenta por qué es importante saber la dirección. Es eso. Entonces, aclarado a qué, veamos el asunto de la estabilidad, ¿se acuerdan de cuando hablábamos de la estabilidad? Volvamos a ese concepto de estabilidad. Tenemos, aquí, en esas dos piezas, no tan duro, no voy a decir que es bruto, que está bien, pero, ven acá en la columna torácica, ven esto que está en rojo. Eso que estoy mostrando en rojo es el ligamento vertebral común anterior o ligamento longitudinal anterior. Para que todos no vean, es el ligamento vertebral común anterior o ligamento longitudinal anterior. Está en rojo, todos lo pueden ver acá. ¿Lo ven? Ese que está acá de lado. ¿Todos lo ven? Por detrás de los cuerpos vertebrales ocurre el ligamento longitudinal posterior o ligamento vertebral común posterior. Usted lo puede ver insinuado ahí de color azul. Lo puede ver insinuado aquí de color azul. El ligamento vertebral común posterior o ligamento longitudinal posterior que está ahí de color azul. Para que nadie diga que nunca lo mostré dónde va, ni cómo se dispone. Un ligamento vertebral común posterior, de color azul. Lo ven. Ahí está de color azul. Discubre hasta abajo. Pero de color azul. No se pasa por el agujero vertebral común posterior. Ahora, había otro ligamento, ¿se acuerdan? Un ligamento amarillo o un ligamento Flavia. Obvio que va de lámina a lámina. Que ve de color amarillo. Obvio. Está de color amarillo. Un ligamento amarillo. ¿Cómo se equivocan? ¿Ya? Ustedes en una prueba se equivocan. Ya no por la relación al ligamento amarillo. Yo juro por Dios que no sé lo que es. Vamos. Un ligamento amarillo. Lo ven. Ahí está el ligamento amarillo. Todos ven el ligamento amarillo. Un ligamento amarillo. No me pregunte cómo es el propio amarillo. Es que yo lo digo porque en esta planeta hay de todos. Ahora, existe otro que se llama ligamento intertransverso. ¿Ya? Existe otro que se llama ligamento intertransverso. Que aquí está hecho un color morado de este mío que apenas se ve. Este que está ahí. Este que está ahí. Lo ven. lo ve lo ve el morado el morado es el que está bien si la mente está atrás si el morado y a lo que te vaya quedando así el pebrillo y morado así con el lado de la cota ya está bonito se ve ahora después podemos ver en color verde el interespinoso y en color naranja el supleespinoso en color verde el interespinoso y en naranja el supleespinoso ahí lo puede ver el interespinoso de color verde y el supleespinoso de color naranja el interespinoso de color verde el supleespinoso de color verde interpiloso naranja subespiloso verde interpiloso naranja subespiloso ¿me distancias observadas? aquí color verde interpiloso y color naranja subespiloso verde interpiloso naranja subespiloso ¿bien? estos que yo he hablado de nombrar son en general los ligamentos más conocidos y los que jamás a ver dentro de 10 años más ustedes supongamos que estamos posiblemente titulado sea tinesiólogo quizás no se acuerde del ligamento de refuerzo posterolateral de la cápsula de las articulaciones siva-aproficiales ¿ya? pero estos que acabo de nombrar se los tiene que acordar para ser una seculórica o sea para siempre no es que yo ahora estoy dedicado a la tina respiratoria se los tiene que saber porque son cosas básicas lo que lo acabo de mostrar yo recién es para todo la vida profesional si usted es del área de la salud y es que no se lo borran después claro para poner un poquito más exquisito acá en negro vemos el ligamento radiado costo-vertebral ¿se acuerdan? el ligamento radiado costo-vertebral de color negro el ligamento radiado costo-vertebral está de color negro el ligamento costo-vertebral el ligamento radiado anterior pero también el ligamento radiado anterior de color negro es el costo-vertebral anterior Ligamento radiado posto-vertebral anterior de color negro, ligamento posto-vertebral anterior de color negro. ¿Aquí? ¿Tenéis listo? ¿Ya? Ahora, yo también les enseñé que a nivel de la costo transversa estaba el ligamento del costo transverso posterior y el costo transverso inferior. Aquí podemos ver el costo transverso posterior que también está de color negro. El costo transverso posterior está de color acá también de color negro. Costo transverso posterior que va de color negro. Costo transverso posterior y la vez está de color negro. Costo transverso posterior. Costo transverso posterior. Costo transverso posterior. Costo transverso posterior. Este ligamento de acá de color negro. Costo transverso posterior. Costo transverso posterior. ¿Ahora? 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 Ya. Yo me voy a preocupar de volverlos a pegar con silicona aquellos que están... A ver, estos trabajos no los mandé a hacer yo porque les había puesto un 2. Sí, de malo están, pero bueno. Lo que usted ve... Lo que usted ve aquí de color rosado o rojo del ligamento inguinal. Lo que usted ve aquí de color rojo es el ligamento inguinal. ¿Ya? El ligamento inguinal. Este que está acá. El ligamento inguinal. Este que está aquí a medio de guardia saltando. El ligamento inguinal. Nosotros podemos como es obvio observar que en el pubis, el ligamento superior del pubis, el ligamento anterior del pubis, el ligamento subcúbico este de color naranja y el ligamento posterior. Entonces tenemos ligamento anterior, el azul, ligamento posterior, el azul, el ligamento superior que es verde y el ligamento inferior o subcúbico de color naranja. Repito acá. El ligamento anterior, el color azul, el ligamento posterior, el ligamento superior del pubis, el color verde y el ligamento inferior, el color naranja, el ligamento subcúbico. El ligamento superior del pubis. El ligamento subcúbico de color naranja. Aquí nuevamente tenemos al ligamento superior del verde y el ligamento posterior y entre el azul, el ligamento inferior del pubis, color naranja, el ligamento subcúbico. El ligamento superior del pubis. El ligamento superior del pubis. El ligamento superior del subcúbico de color naranja. Aquí la ligamento superior del subcúbico. Todos son un grupo Pero lo que siempre se destaca es el núcleo. Yo enseñé también. Ojo, hay que entender lo que está hecho con mucho, con mucho... ¿Cómo puedo decirlo? De manera muy simple. Este que está en blanco y este que está en verde son los ligamentos sacro tuberoso y sacro espinoso. El que está en blanco representa... Ojo, es mucho más complejo que simplemente esta línea, pero para la gente no se vea. Si termina en el infín es el sacro tuberoso, que es el que está en blanco. Si termina en la espina asiática solo puede ser el sacro espino. Nosotros tenemos el sacro tuberoso en blanco y el sacro espinoso en verde. El sacro tuberoso en blanco y el sacro espinoso en verde. El sacro tuberoso en blanco y el sacro espinoso en verde. El saco rubedoso es blanco Y el saco no sale Igual acá El saco rubedoso es blanco Y el saco espinoso es blanco Vamos acá El saco rubedoso es blanco Y el saco espinoso es blanco ¿Ya? Ahora Ay, señor Ya Si observamos acá todas estas piezas Ven acá de color naranja No sé si alcanzan a observar En color naranja El ligamento sacriliano posterior El izquierdo y el derecho El ligamento sacriliano posterior Izquierdo y el derecho Pero claro Acá ni siquiera se dieron el trabajo De hacer las discusiones Recuerda que había uno muy profundo Que se llama axil Que se le dice erróneamente enteroso No es enteroso Pero es el más cortito Y después había estaban los hilos articulares Y los Hilos transversos El ligamento sería después El hilo conjugado Por ejemplo uno, dos, tres, cuatro Y el primero habría se llamar Hilos transversos Eso sería señal demasiado Porque uno se fijaba en el tubérculo Los sacos posteriores externos Otros se fijaban en el tubérculo Los sacos posteriores externos Y la cacha de peina Para la mesa O sea que hay un montón de detalles Pero por lo menos Saber reconocer que estos anaranjados Son Los ligamentos Las fibras De los ligamentos Sacos Los ligamentos Los ligamentos Posteriores Estos de color naranja Representan los fascículos De los ligamentos O sea El ligamento Posterior Que está bien hecho No Pero 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 se entiende Es la idea Ya Estos son los sacos Llagos Posteriores Por adelante Por adelante Vamos a encontrar Evidentemente No sé si Acá De color azul ¿Ven estos de color azul ahí? ¿Ven esos que están ahí De color azul? Esto que yo estoy mostrando De color azul Corresponde A la parte más superior De el ligamento Sacos Y en el anterior Y que sería Hipotéticamente Tratando y interpretando Que estos muchachos Que intentaron hacer En este trabajo Sería el ligamento De la mutación superior ¿Ven? ¿Se ponen Que el ligamento Sacos Y en el anterior Se dividía en Los refuerzos De la mutación superior Y la mutación inferior Acá Lo único que hicieron Fue hacer De la mutación superior Nada No hicieron nada No te les gustó Mamá Pensaba que Iría corte Ahora Vamos a tratar De Vamos a ver Que podemos salvar La patria Y ahora Vamos a hacer Así Lo que Lo tengo Con el centro De Ya Este Tiene que ver Agarrado Hay dos celestes ¿No es cierto? Uno arriba Y otro abajo Hay dos celestes Uno arriba Y uno abajo ¿Ven? Uno viene De la apófisis costiforme Del L4 El otro viene De la apófisis costiforme Del L5 Hacia La fosa ilíaca interna Y cresta ilíaca Que hacen Entonces tenemos Dos celestes ¿No es cierto? Uno que viene De la apófisis costiforme Del L4 Y otro que viene De la apófisis costiforme Del L5 Hacia la posibilidad interna Y que es Tiene que hacer La relación es acá Tengo acá Los retos celestes Uno que viene De la apófisis costiforme Del L4 El superior Y uno que viene De la apófisis costiforme Del L5 Hacia la posibilidad interna Y que es Tiene que hacer Lo observar Eso que estoy Encontrando acá De conocer No es sobrecobrado De los retos Millos de un paro ¿Ya? Si encontrar acá El grupo Costante de lichas Sería Para el resto Pero no va a ser Pero ya te conoceré ¿No ves? El superior Y el inferior Uno que va a la apófisis Con tu forma De la apófisis Uno que va a la apófisis Con tu forma De la apófisis Con la posibilidad De la apófisis Son los diabetos Irrupales Ya A pesar de De todos los limpios Y de todos los feos Que está Le aseguro que Para el práctico Los voy a ver Reparado Lo mejor posible Bien 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 He mostrado En general Los indicamentos De la columna De la sacriaca Y de la cifra Suspudida ¿Si? Algunos Periféricos Y otros A distancia Y He mostrado Lo de las articulaciones Contovertebrales Contotrans Versa Claro Para mi sería soñado Hablar de un núcleo De obligador Que ser Converso ¿No es cierto? Pero No está Simplemente ¿Por qué no está? Porque son muy difíciles De representar Y muy chiquititos Tendríamos que hacer Un modelo En madera De este tamaño Con una costilla De este tamaño Para poder Poder Identificar Tendríamos que estar jubilado Y gocioso Para poder entrar A la argentería Y hacer Para que entonces Ya no me va a importar Porque ya no voy a estar acá ¿Ya? Pero es la idea Tenemos que hablar ahora De lo que sucede Acá arriba Entre ¿Pudrías traerme Un hospital? O sea Una cabeza Y una terminal Y una Gracias.